El rumbo, solo contigo quiero Lo que pasa hoy Lo que pasa hoy Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Como primera medida era tratar de seguir potenciando las actividades deportivas y las disciplinas Las que tenemos, que son siete espacios En los que tenemos 15 profes y encargados de las áreas Y bueno, la idea era seguir manteniendo la vara que teníamos, digamos Y potenciar, ya sea con competencias, con más horas de entrenamiento Y un poco el responsable en las distintas áreas Así que bueno, se ha ido mejorando un poco en lo que es el voleib Digamos en cuanto a competencia Ahora este año se va a competir en la Liga Noliprome En la Liga Provincial de Menores Que no se estaba compitiendo Es un paso más de Abier, el tradicional Abier Que eso va a ser para el voleib femenino sub-16 Donde está el profesorado a cargo Se sumó el voleib sub-16 masculino Que era una idea de poder reflotar el tema de los chicos Y sobre todo esa edad que por ahí Muchos quieren hacer esa actividad y no estaba Entonces bueno, se abrió ese espacio Es donde está Marcos de Cristaldo Bueno, ellos van a competir en Abier Y bueno, y han estado haciendo la temporada Con unos torneos en Guadalupe, en el Club Libertad Después en el básquet que no estaba compitiendo en Liga Se suma la Liga Centro este año Así que también va a tener su actividad competitiva durante todo el año ¿En qué categoría es el básquet? Esa es mini básquet Esa es mini básquet Después bueno, el fútbol sigue con toda la competencia que tiene Enfima Todos los torneos y demás Patín con todo lo que es de federación Y bueno, se suma también dentro del volei Una categoría más Que es el más 25 Que va a jugar la Liga del Centro Sur Las maxi que le decimos Las maxi, maxi 25 Porque hay otro grupo de volei Que están a cargo de Andrea Ojea Los dos Que ya estaba el año pasado Y tenía dos equipos A y B, por decirlo de manera, uno y dos Y que este año va a competir en Molegüay Es todo en Molegüay ese equipo Y está el otro que es el más 25 Que ya involucra a Luka Nuevo Llama Otra zona Y bueno, ya es de ampliar un poco más el espectro Así que creemos que le hemos dado un poquito de impulso a eso Y bueno, que nosotros por ahí en nuestro pueblo Tradicionalmente hemos sido goleriboleros Este concurso de suplencias Que viene retardado Porque luego de No podemos dejar de decir eso Luego de que se titularizaron Me acuerdo que lo compartimos en diciembre Viene este concurso de suplencias En lo que los compañeros Pueden acceder al puesto de trabajo Durante todo el año O suplencias mejores Así que Estamos muy orgullosos Y estamos acompañando Por supuesto, como siempre lo hicimos de Aguero Así que ahí adentro hay un equipazo trabajando Muy esperado, ¿no? Porque tuvieron que esperar varios años Para que aparezca este listado Claro, porque después del listado del concurso 188 Que nosotros le decimos Varios años Acordate que antes de la No es que creo Fue antes de la pandemia Que se hizo la inscripción Y a su vez luchamos muchísimo Para que se corran las actualizaciones Para que tengan mejor ubicación los compañeros Ahora en breve en mayo De nuevo se reabre la apertura Para Reabre la apertura No, debe decir Bueno La ampliación Para la nueva inscripción Que de los concursos De nivel primario De nivel inicial Primario Y sus modalidades Así que también Muy esperado Y nosotros estaremos luchando Para que ese concurso Sea posible todos los años Además las compañeras Están trabajando No puedo dejar de decir La comisión Para que en este año Finalice el concurso de oposición Para todos los cargos directivos En todos los niveles Nivel inicial Primario Y secundario Y bueno Nuestra lucha será también En este sentido En el sentido de estabilidad Que es muy preocupante La cantidad de años Que los compañeros Del nivel superior No tienen concurso Públicos Y también Del nivel secundario Que se están Al fin Visualizando Todas las credenciales De puntaje Para luego Poder hacer Esos concursos Y también Con varios años De modificar Su puntaje Respecto A los años anteriores Estamos exigiendo También concursos públicos Para el nivel secundario Otra de las cuestiones Que lo digo Específicamente En el nivel secundario Que los compañeros De inicial y primaria Lo tienen tan claro Que también les permite La movilidad Y la concentración Porque muchos De vos Que los conocés Ustedes Todos lo conocen Cuantos compañeros Viajan desde Villaguay Desde Concordia Bueno Tender a esa concentración En el nivel secundario Porque tener estabilidad Es también Una forma De la garantía Digamos De proyectar Tu vida Más allá Del acompañamiento Que ustedes realizan Hoy al concurso En ACMER También ¿Cuál es la función Que ustedes cumplen aquí? Por si llega A surgir algún inconveniente Para tratar De defender al compañero Los compañeros De la seccional Vienen trabajando Hace varias semanas Para que Porque no empieza hoy No es que te venís hoy Con estas sorpresas No venís acá A encontrarte con una sorpresa Que no estás bien Si no viene en un trabajo De que alguien tiene una consulta Que no está en el listado Que hay que corregir el puntaje Que no Bueno Todo, todo, todo eso Lo vivimos Y lo vivimos Y yo muy contenta Digamos Por la labor Digamos De nuestros compañeros En la seccional Y también Estuvieron haciendo reuniones Como asesorar Estuvieron trabajando Yendo a la departamental Para que no suceda Y para que esto sea Un espacio de fiesta Que es lo que queremos Somos tu gente y tu tierra Somos tus noticias Y tus deportes Somos 46 producciones independientes Que reflejan la realidad De tu provincia Somos más de 450 familias Trabajando unidas Siempre En la búsqueda Del desarrollo tecnológico Y la mejora De las producciones audiovisuales Somos el Canal AED De la Asociación Entrarriana De Telecomunicaciones Un canal entrarriano Hecho por Entrarrianos Ha sido una reunión Muy importante Porque recibir La delegación De Vietnam Con el presidente De la Asamblea Nacional Encabezando la misma En la ciudad de Rosario En la región centro Es la continuidad De lo que habíamos comenzado En dos misiones anteriores A este país de Asia El año pasado En noviembre Había participado De la misión De la región centro Donde habíamos hecho Planteos Como la apertura De las exportaciones Entre rianas Y de la región En cítricos dulces Y en carne porcina Lo cual Ha tenido un avance Muy importante Y está a punto de salir Y también Habíamos planteado La necesidad De una creación De la cámara Argentino-Vietnamita De comercio Y una cámara De la región centro De comercio Con la República De Vietnam Esto se está Protocolizando En este acto Y por otro lado El primer ministro De Vietnam En esa oportunidad Me había manifestado El interés De llegar Con una conectividad Aérea Desde Vietnam A América del Sur Específicamente Argentina Y también En esta reunión Hemos avanzado mucho En esa conexión Que uniría Argentina Con Asia Vietnam Es el destino De las exportaciones Centro rianas Que aparece Como muy importante Con un enorme potencial Con un mercado Que demanda Nuestros productos Agroalimentarios Que exportamos Desde Entre Ríos Y también Desde el conjunto De la región centro Entonces Fortalecer estos lazos De cooperación Dar avance A estos procesos De integración Comercial Que venimos dando Significa un paso Muy importante Y un avance Hacia esos objetivos Que venimos trabajando Planificadamente Como región El hecho De poder salir Y tener presencia En los mercados Del mundo Resulta Siempre una oportunidad Para hacer No solo conocer Nuestros productos Sino también Generar buenas Oportunidades De negocios Y esto La región centro En 25 años De existencia Lo ha mantenido Y lo ha sostenido Siempre es importante Intensificar Estos lazos Porque además De trabajar Como región Desde lo gubernamental Hay también Una masa crítica Donde están Integradas Las universidades Las empresas Los consejos Empresarios Las distintas cámaras Las tres provincias Trabajando articuladamente Y por eso Es que cuando Se sale Con una misión Comercial Se tiene una Gran fortaleza Para poder llegar De manera planificada Y ordenada Los 136 años De Cerrito Los festejamos Corriendo Maratón 136 años De la localidad De Cerrito Este domingo 30 de abril Con inscripción Libre y gratuita Para todas y todos Completando el formulario O el mismo día De la maratón A partir de las 8 De la mañana Y hasta las 10 Largamos a las 10.30 Desde Plaza Las Coloñas Por calle Avenida Racedo Y Alba Fuerte Habrá puntos de hidratación Por todo el recorrido Del circuito Caminata infantil De un kilómetro y medio Caminata adultos De 2,5 kilómetros Running 5 kilómetros Y 10 kilómetros Maratón 136 años De Cerrito Se entregarán Medallas Finisher A todos los corredores Y la premiación Será para los primeros 5 puestos También habrá Sorteos Y regalo Organiza e invita Municipalidad de Cerrito Música Música Gracias por ver el video. 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 Compartimos los títulos de nuestro primer bloque. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para salir a trabajar. Para salir a trabajar. exactamente. Así sean cinco. sean seis, sean seis, sean diez, sean cinco, sean seis, sean diez, sean número que sea, a nosotros como institución no servir. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en este momento somos 12 los bomberos activos, llega un momento que, dándole a un paciente extra en la crisis que en los bomberos al Es bastante poco sobre la fundamental del grupo de presentación. Es posiblemente muy importante del grupo de. que la dimensión es una desempe時ada en esta clima de yuma de 2021 desde el año Haciendo, que estamos en esta redundancia, una해 설명ación y Brastero del año, Van a conocer algunos de los integrantes o del resto de integrantes del cuerpo activo. Luego le voy a hacer una introducción a bomberos, qué es lo que es bomberos, un poquito de historia para que ellos sepan desde dónde nace bomberos, por qué es bombero, por qué el 2 de junio es el día del bombero voluntario, por qué hacemos tanto ruido, espamento el 2 de junio, por qué salimos en caravana, a qué se van a meter ellos o en dónde se van a meter, digamos, qué es lo que es este movimiento, esta institución. Van a aprender hoy cómo está conformado el sistema de bomberos. O sea, hoy se van a enterar o van a conocer que bomberos voluntarios no es solamente el cuartel de bomberos de Cerrito. Hoy se van a enterar, por así decirte, que somos muchos los cuarteles en la provincia, que la provincia está dividida en regiones, que nosotros pertenecemos a una de esas regiones, que es la Regional 1, que hay una federación de bomberos que nuclea todos los cuarteles federados de la provincia, que hay un consejo nacional. Hoy se van a enterar que cada cuartel tiene un presidente, que es el presidente de la comisión, de la comisión directiva. Se van a enterar que un cuartel de bomberos o una institución de bomberos está dividida en dos partes, en una parte directiva, que es la comisión, y una parte activa, que es el cuerpo activo, que somos los bomberos. Van a comenzar a aprender lo que es fuego, por qué se creó bomberos voluntarios, que fue al principio por, digamos, incertidumbre o necesidad de apagar incendios. Y bueno, van a saber lo que es el fuego, cómo nosotros caracterizamos el fuego, cómo trabajamos con el fuego. Luego van a ir viendo distintos tipos de fuego, van a ir viendo, vamos a hablar un poquito de lo que son los extintores que se usan para cada tipo de fuego. Un poquito de herramientas, como ser, por ejemplo, las mangas, para que la gente lo entienda, las mangas son las mangueras que usamos los bomberos. Y cositas básicas para ir arrancando e ir metiéndolo de a poquito en el tema de bomberos. Eso es lo que va respecto a la clase de hoy, a la primera clase. Luego, con el transcurso de las clases, vamos a hacer una clase exclusivamente referida a RCP, ya sea con una charla teórica y parte práctica, donde ellos van a practicar, van a aprender. Después vamos a seguir con una parte de primeros auxilios, una clase va a ser dedicada a la parte de socorrismo, otra clase dedicada a la parte de rescate vehicular. Un día nos vamos a dedicar a una clase de cuerdas. Todas las actividades que tiene bomberos. Yo me caracterizo en mis capacitaciones por no basarme en un manual que hay, que es dictado por la Federación Terriana, sino por temas. ¿Por qué? Porque yo considero, en lo que a mí me respecta y en lo que a mí, cortel, me importa, me interesa, que los bomberos sepan lo básico. Lo mínimo, lo básico, lo indispensable para ellos salir a trabajar. Luego, con el tiempo, pueden ir estudiando, capacitándose más con ese manual para después rendir un examen federativo. Estos chicos van a transitar unos 6, 7 meses, 8 meses, con clases teóricas, con prácticas, entrenamientos, todo tipo de entrenamientos. Y luego van a rendir un examen final. Quienes aprueben ese examen final, se reciben o se gradúan como bomberos. En este transcurso, en este tiempo, tienen que presentar la documentación requerida. ¿Por qué? Porque hay cuarteles donde le hacen presentar la documentación antes de comenzar el curso. Que no está mal, está muy bueno. Pero por ahí comienzan el curso, abandonan, dejan, y todo ese tiempo o todas esas cosas que hicieron, quedan como perdidas, o una pérdida de tiempo para ellos. No económico, porque nosotros tratamos de que no tengan que gastar un peso de su bolsillo a los chicos, ¿no es cierto? Pero tratamos de que, a medida que estén transitando el curso, comiencen a hacer o completar su legajo personal, por así decirlo. ¿Van a reunirse acá los días miércoles? Los días miércoles, a las 9 de la noche, vamos a tener las capacitaciones. Las capacitaciones van a ser de una hora y media, dos horas aproximadamente. Bueno, que sea un buen año de trabajo, fundamentalmente, y que, si Dios quiere, allá por diciembre estemos compartiendo el egreso de egreso y la incorporación de estos nuevos bomberos aquí en Cerrito. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y esperemos que así sea. Muy bien, vamos con imágenes ahora del becario en el movimiento, se puso en marcha en Cerrito, esto se trata de apoyo escolar a nivel primario, y se brinda a través en el Salón del Suboyen los días lunes, por la tarde y jueves a la mañana en el Centro Cultural con, bueno, allí chicos becados del becario y que tienen esa tarea de darle el apoyo escolar a quienes necesitan la ciudad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero re chiquito lo personalizamos! Muy bien, pausa, la primera en esta noche, ya volvemos. En este instante se reunió con el Intendente y el Coro Albricias, la palabra de Dora y Mirta del Coro. El pasado lunes en el municipio se reunió INTA, con distintos temas, llegó el primer módulo sanitario al nuevo predio del Club Unión de la Lucha. Ya volvemos. Señor transportista. Productos JR cuenta con UREA U32, un agente reductor líquido de gases, de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1.000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890392, email productosjr.com. Productos JR, compromiso con la calidad. NITO BUS, te lleva. Santa Rita, esquina Corrientes, próximo 22 de mayo. Salimos de la terminal de ómnibus, 6.000 pesos. Cataratas, próximo 17 de julio. 5 días, 3 noches. Media pensión, basa de aventura, 70.000 pesos. Basílica de Luján, Tigre, sábado 10 de junio. Basílica de Luján, Puerto de Frutos, paseo en Catamarán, 13.000 pesos. NITO BUS, te lleva. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Disfruta el verano entrerriano. Festivales, carnavales, paisajes naturales, playas, termas y casinos. Entre Ríos, diversión de costa a costa. Casino de Entre Ríos y AFAS. Tras su viaje a Villa Carlos Paz, en la provincia, se reunió con el intendente Palacios para hablar y contarles sobre este viaje y la experiencia que tuvieron en esta ciudad cordobesa. Tenemos imágenes de... Bueno, está arriba. Bueno, un poquito el motivo de citaros. Y la verdad que yo, junto con todo el grupo, de todo corazón siempre me digo que valoro muchísimo y agradezco muchísimo tanto como todo el grupo que, bueno, el acompañamiento, el apoyo que siempre tenemos para todo lo que se nos ocurre, que no son pocas cosas. La verdad que es valentísimo, vale un montón y agradezco muchísimo de parte mía y de todo el grupo el acompañamiento que siempre tenemos de parte de ustedes, de la UNI, para que nosotros podamos crecer, seguir haciendo esto que tanto nos gusta, y poder difundir un poquito también por todo lo largo y el ancho del país, que no es poca cosa. Así que, bueno, un poquito entregarles los presentes que nos han brindado allá, que queden en representación nuestra. Para que nos recuerden. Para que nos recuerden. Así que, bueno, no les digo a ti. Gracias. Pero la verdad que tanto en un lugar de concierto como el hotel donde fuimos nos recibieron de maravilla, la pasaron muy bien y aparte debo decir que también se lucieron mucho porque fueron una de las dos que van en coro, no hemos dejado eso, pero la verdad que se hicieron ver, se hicieron ver, se hicieron ver dos, se nos juntó, y lo aplaudieron muchísimo, ellos hicieron un hermoso trabajo, eso era lindo de ir a compartir y darse cuenta de cómo trabajan ellos también, cómo han crecido ellos. Y enfrentarse al público, porque una cosa es cantar acá y otra cosa de andar al público, con muchos otros coros, no es lo mismo compartir con cuatro o cinco coros más en un puente como éste, así que bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y esto es el recuerdo, para que corden un poco. Muchas gracias. 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 Bueno, yo quería, le invité a Malena, gracias por el hermoso regalo y felicitaciones, la verdad que tuve muy buenos comentarios y felicitaciones, aparte quería invitar a Malena a ser la parte de este agradecimiento por parte de ustedes, porque ella es el pilar fundamental del trabajo que se viene haciendo en el área de escultura, y la verdad que la tenemos para nosotros de cosas, entonces, quizás por ahí yo creo que se merece este reconocimiento hacia ella, y también para nosotros es una gran alegría que podamos ir a mostrar nosotros en otro lugar, creo que el coro realista se merecía un viaje como éste, hace bastante tiempo que no sabía, y que creo que para mí fue un gusto hacer el esfuerzo de respaldarlo y acompañarlo en el viaje. Así que creo que también es una retribución a un esfuerzo que hacen año a año en el trabajo, y que están desempeñadas para arrancar, y eso creo que se merece una retribución y un reconocimiento. Qué mejor poder que ustedes puedan mostrar ese trabajo, ese esfuerzo que hacen semana a semana, cuando arrancan el curso en otro lugar y que lo vean. Por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos, por supuesto que estamos pensando en el próximo, no sé si en septiembre o cuándo vamos a hacer el... Ya está la fecha, 9 de septiembre. 9 de septiembre, algo que me ha mencionado, que vamos a estar ahí presente acompañándolo, y por supuesto que sepan que el municipio de Corabrisa forma parte del corazón del municipio, forma parte de la gran familia del municipio, y siempre vamos a estar repartándolo y acompañándolo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, ha abrojados. Aldeudo. La gente que me ha visitado ya, siempre se fijano en fotos. Con el motor de Nalienda, los chicas que me ha dado.. Ahí los chicos del Palambo y de Mehrdad, los chicos que fueron a una presentación, ¿a dónde vienen? En Córdoba a Nalbee. ¿Dónde? Y tengo una foto así parecida a ellos, de cuatro chicos que están ahí y zapateando. Y me pregunto, ¿qué es esto? ¿Dónde son dos? Te pregunto, o sea, te llamas curiosidad. Así que es muy bueno mostrarlo. Vamos a mostrar los métodos que trabajan tanto. Así que va a ir allá, a mi despacho. ¿Ves? Entonces... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y a vos te queda poquito ya? Te queda poquito, pero todavía falta. ¿Y a vosotros qué falta? Tengo para junio, ¿no? ¡Ah! ¡Puede! ¡Sí! Parece un poquito y ya casi. Y pasa rápido, así. Ay, sí, está grande, pero no. Todavía la montamos. Muy bien, allí teníamos entonces la... ...la chalamena que tuvo el Coral Grises con el Intendente. Y luego de eso, Dora y Mirta, integrantes del coro, nos cuentan su experiencia en un encuentro coral en Villa Carlos Paz. Ya se acaban de llegar y están hoy en el primer ensayo tras el viaje a Córdoba. Saber un poco cómo les ha ido, cómo la han pasado y cómo ha sido esta actuación de Albricias. Nos fue muy lindo, muchos coros y buena así de unirse los coros cuando nos juntábamos. Re linda experiencia. Y bueno, nosotros también contentas porque nos aplaudían mucho. Así que se ve que mejoramos de otras veces. Seguro que sí. Los ensayos son para mejorar. Sí, los ensayos sirven y cuando nos corrigen también sirven mucho. Hacía mucho que no viajaban. Sí, desde la pandemia que nos castigó. O sea, en el 2019 fue el último viaje que fuimos a Altagracia, Córdoba. Cada viaje es una experiencia distinta. Esta creo que fue mejor porque todos estamos preparados de otra manera para aprovechar esas salidas. Tanto los otros coros como nosotros también. Fue muy placentero disfrutar con otros coros, ver los adelantos de otros coros. La experiencia que tuvimos de conocer un coro de San Jorge que fue una... Era un taller, no era el coro. Claro, era un taller de canto y lo que me llamó mucho la atención y me maravilló la edad, promedio de edad de 80 para arriba. La 89, 94, o sea, eso me maravilló y la actitud de la gente, la actitud. Y bueno, como esas experiencias otras. Por ejemplo, fuimos muy aplaudidos, nos felicitaron mucho. O sea, y nuestros profes y los otros profes también nos dijeron de lo bien que cantamos. Así que lo que a nosotros nos gustaría es que se sume más gente. Lo que siempre pedimos. Lo que siempre pedimos. Al cansancio. Y hombres, masculinos. Masculinos, sí. Por favor, que vengan. Porque acá en Cerrito hay mucha gente que sabe cantar muy bien y yo no sé por qué no se animan. No mordemos, ¿eh? Somos muchas mujeres, pero no... Aunque no sepas cantar, acá vas a aprender porque hay mucha paciencia, porque hay muchos compañeros. Hay buenos profesores. Ninguna sabíamos cantar. Exacto. Ni en el baño cantábamos, yo creo. Y tuvimos la experiencia también de cantar juntos con el coro de Luz y Fuerza, también. Que ellos sí tienen varones. Que han hecho una gran fraternidad con ese coro. No, re lindo, re lindo. Nos llevamos muy bien, hemos viajado y todo junto, pero no, sí, re lindo. ¿Han estado compartiendo con ellos? Sí, sí, sí. Eso demuestra que lo que es el canto, el compartir, el estar juntos, realmente maravilloso. Que no es solamente expresarse en el canto, que también es el compartir momentos, la amistad que se hace o la confraternidad que se logra. Eso, Sergio, es lo que más se destaca en un coro. Porque los eventos corales es para ir a presentar lo que uno hizo durante el año. Pero lo que se logra en esos eventos de compartir esos días, eso es maravilloso lo que uno se trae. Así que el venir al coro, sumarse al coro y cantar, no es solo eso. Es también muchas otras cosas que para los adultos mayores fortalece, te llena el alma, te renovas. Para la cabeza, pues nos tenemos que aprender las canciones de memoria, que también eso ayuda un montón. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué se viene? Y ahora es el encuentro, ahora tenemos que aprender canciones nuevas para el encuentro que hacemos acá el 9 de septiembre. A veces nos queda mucho tiempo. No, no, hay que ponerle pilas para... Unos cuatro meses y medio más o menos para trabajar. Sí, sí. Pero tiene una maestra, Juliana, que es maravillosa. No, sí, sí. Aparte es compañera. Muy compañera. Juliana, si bien nos exige, pero así salió. Hay que aprenderse la canción de memoria y hay que cantar bien. Entonces, no es... O sea, nos entiende, nos da los tiempos que necesitamos cada uno, porque bueno, es una profesional de primera. No entiende a la situación de ustedes, que son todos aprendices que lo hacen de amor al arte, ¿no? Sí, sí. Y a cantar sin carpeta, porque hace ya cuántos años que cantamos sin carpeta. Es una canción maravillosa. Sí. Es el logro más importante del coro. Es un logro grandísimo, ¿sí? Porque somos uno de los pocos coros que cantamos sin carpeta. No todos coros lo hacen, ¿no? Sí. Así que bueno, nosotras, chocha. Sigan disfrutando de este espacio, que se lo han ganado y que hay que, no digo crecer, pero hay que mantenerse siempre vigente, mostrar lo que hacen. Porque cada noche acá es una noche de trabajo, de aprendizaje, de estudio. Sí, sí. Porque están, como decías vos, moviendo las neuronas. Sí, sí, hay que acordarse después de todas las canciones. Pero no hace... Te hace mover la coctelera. Te hace trabajar. No, no. Muy lindo este espacio. Yo, la verdad, que me cambió la vida. Me cambió la vida. Invito a toda la gente que quiera a sumarse, que se sume. Yo cantaba en la ducha solamente, pero la voz, como dice Juliana, siempre la voz se educa. Entonces, eso lo vamos viendo con el tiempo y nosotros lo demostramos. Creo que con nosotros lo demostramos. Bueno, gracias chicas. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con más información ahora. En el municipio se llevó a cabo una reunión de profesionales de INTA, la oficina de producción del municipio. Y la viceintendente, Vanina Grinóvero, el tema es la continuidad de la unidad demostrativa pícola que funciona aquí en nuestra localidad. Dado el abogimiento del beneficio jubilatorio de Ludi, aquí en Cerrito, se debe reestructurar algunos temas. Y principalmente se habló de esta unidad demostrativa que la intención de los profesionales es la continuidad. Imágenes de la reunión. Pausa, ya regresamos, fíjense con nosotros. En instantes. Llegó el primer módulo sanitario al predio de Unión Agrarios. La palabra de Carlos Torres, el delegado gerente de NOSA, la delegación litoral. También la presidenta del club, Nair Jacob, y Diego Elías de la subcomisión de hockey. También miembros del Frente CREER, los concejales de Cerrito. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Donar sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Granja La Colonia presenta... Granja ya. 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. ¿Te lo solucionamos? Ya. Granja ya. Llegamos primero. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Tienen menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el Tala Limitada. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. El verdadero helado tiene nombre. Helado Yo, más de 60 sabores. Variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios. Para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Kiosk Koyó. Bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y Kiosk Koyó. Estamos frente a Plaza Las Coroñas. Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Seguimos con más información. Llegó el módulo sanitario al Club Unión Agrarios de Cerrito. Esto ocurría cerquita del mediodía. Luego de que estuvieran en el Club Arsenal de Viales, llegaban a Cerrito en esta oportunidad uno de los tres módulos que están previstos se instalen aquí en nuestra localidad. Módulos sanitarios con muy buenas comodidades en el interior, con dos duchas, agua fría, caliente, con toalete, con sanitarios, un espacio para vestuario. Bueno, allí está la imagen entonces de la llegada de este módulo, donde estaban, aguardaban autoridades del Club Unión Agrarios, su comisión de hockey, también estuvo el delegado, el gerente, digamos, de la delegación litoral de Noce en Villahuay, Carlos Torres, miembros del municipio de Cerrito, concejales del Frente Creer que también colaboraron con las gestiones. Estos módulos consisten en nuevos vestuarios, baños, tanto para locales y visitantes, siendo uno de ellos, esto es lo importante también, está adaptado para personas con discapacidad. En realidad, los módulos sanitarios que fueron gestionados en UNOPS en español y desde Enosa, cuando Enrique Cresto estaba al frente, hoy es un compromiso cumplido. Esta iniciativa de apoyo, fortalecimiento institucional, brinda a los clubes barriales la oportunidad de acceder a nuevas instalaciones y más comodidades para el desarrollo, obviamente, de sus actividades. La llegada entonces de este módulo sanitario allí, el primero entonces en llegar, será el próximo día sábado, primera hora, el arribo de otro camión. Este camión seguramente ya con los dos módulos y será de esta manera se estarán instalando en el lugar. Donde, bueno, evidentemente, para los chicos que ocupan el predio, hockey, fútbol infantil, los fines de semana de competencia, bueno, tenemos entonces esta feliz noticia de ya el arribo se hizo esperar, hubo que tener paciencia, decía Diego Elías, pero llegaron. Estamos cómodos, reiteramos, módulos instalados allí en el club, en el predio del club, realmente equipado de primera, con termotanque eléctrico, con dos duchas, con un toalete, y se va a usar para vestuario también. Imágenes de, bueno, el momento de la instalación allí, la colocación y el servicio. La colocación y el servicio. No, 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 no. Música Bien, aquí tenemos la imagen. La imagen de la llegada de estos módulos sanitarios, uno de los responsables de la oficina de la regional litoral de Enosa en Villaguay, Carlos Torres, habló con nosotros. Carlos Torres, el responsable, el director de la delegación litoral de Enosa en Villaguay, bueno, llegando con un módulo sanitario de los tres que, bueno, están destinados aquí a la ciudad, ¿cómo le va? Bueno, buen día, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos concretando la primera entrega de un módulo sanitario de este programa extraordinario que se viene llevando adelante en la provincia de Entre Ríos, de vestuarios y baños para clubes totalmente equipados, realmente de primer mundo, ¿no es cierto? En este programa que hace dos años comenzó a desarrollarse y a imaginarse y llevarse adelante, en su momento por Maida Cresto que estuvo recorriendo cada uno de los clubes que hoy están siendo beneficiados con este programa. Y, bueno, finalmente, en su momento con la gestión de Enrique Cresto, que fue administrador nacional de Enosa durante dos años y medio, un poco más, consiguieron los fondos, los recursos de Nación para poder llevar esto adelante. Proyecto que se lleva adelante junto con Naciones Unidas, con UNOPS, que es un órgano de Naciones Unidas para el apoyo a proyectos de infraestructura en Argentina y con el financiamiento de Enosa. Esto hoy se ha convertido en una realidad. Venimos ya ciudad por ciudad llevando y acompañando desde la Alegación Litoral de Enosa como parte de este gran equipo de trabajo. Las intendencias de cada ciudad, de cada club, de cada localidad vienen colaborando con la infraestructura que estos clubes necesitan posteriores y anteriores a la llegada de estos contenedores. Así que se ha hecho un gran trabajo entre las autoridades locales, concejales, funcionarios del Ejecutivo de cada pueblo, de cada ciudad, Enosa, como dije al principio, Naciones Unidas y todo este equipo de trabajo enorme que hoy vemos con mucha alegría y felicidad que se está cristalizando en una realidad. Bien, hubo un impasse así porque estos módulos fueron, de alguna manera, en tiempo de pandemia, módulos hospitalarios en el país. Claro, hubo un proceso que todos hemos sufrido en el mundo, en la pandemia de dos años, en donde casualmente todos los recursos que se pusieron para la ampliación de la capacidad hospitalaria y sus equipamientos en hospitales tanto fijos, digamos, ampliación de hospitales existentes como hospitales de campaña para atender la pandemia, puso todos los esfuerzos de la pandemia, puso todos los esfuerzos de la Nación en esa tremenda desgracia mundial y este tipo de proyectos, lógicamente, quedó demorado. Casualmente, la tecnología usada en este tipo de proyectos que hoy estamos viendo acá tiene mucho que ver con eso desde el punto de vista técnico, porque los hospitales de campaña se hicieron desmontables, se hicieron muchos de ellos en forma muy rápida para atender, tener camas y respiradores y lograr lo que finalmente se logró en Argentina, con una gestión extraordinaria del gobierno nacional, de no tener, como hemos visto, las terribles imágenes en muchos lados del mundo, incluso en el mundo desarrollado, o los países desarrollados, tener gente muriéndose en las calles por falta de atención. Eso siempre lo decimos, en la Argentina eso no existió, y no existió gracias a una política de, casualmente, de generar los recursos, destinar los recursos, generar las acciones necesarias para evitar los efectos tremendos de esta tremenda desgracia mundial. Así que, bueno, esta tecnología que hoy vemos acá a mis espaldas es parte de esa tecnología, y felizmente, como bien decís, después de la pandemia se puso en pie este programa y hoy ya es una realidad. Se han entregado vestuarios ya en clubes de Gualeguaychú, Nogoyá, Concordia, Diale, hoy estamos aquí en Cerrito, luego vamos a Paraná, y así sucesivamente en toda la provincia de Entre Ríos, donde 40 clubes van a ser beneficiados con este programa, en un total de 120 contenedores. Por último, háblenos del equipamiento que tiene dentro de cada uno de los contenedores, este módulo. Sí, tienen, bueno, son baños y vestuarios, entonces tienen baños propiamente, con agua fría y agua caliente, ducha, inodoros obviamente, bachas de granito, espejos, vestuarios propiamente, o sea, locker para vestuarios, banco para sentarse en el uso de estos vestuarios, y básicamente es eso. Bueno, luego hay uno de los contenedores que tiene lo mismo, pero son adaptados para personas portadoras de algún tipo de eficiencia física, sean deportistas o no, que puedan acceder a estos baños también. Bueno, hay uno de los contenedores que tiene, dividido al medio, que tiene dos baños iguales, simétricos, uno para hombres, otro para mujeres, adaptados totalmente a la problemática física. Torre, bueno, agradecido por el nombre del club y de la población, a través de la gestión de la delegación de Entre Ríos, Maida, Cresto, Enrique Cresto, bueno, todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando, que, bueno, ha simplificado mucho, ha destrabado mucho la burocracia de Noza en el país, esta delegación de aquí de la provincia de Millaguay, y buen trabajo. ¿Sabemos por qué vamos a mandarnos por todo para la campaña y hay obras por todos lados? Bueno, muchísimas gracias por eso, sí, hay que agradecerlo, evidentemente, a quien fue administrador hasta octubre del año pasado, durante dos años y medio, que no solo en Entre Ríos, sino en la República Argentina, desarrolló un trabajo extraordinario y los resultados están a la vista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Muy bien, la palabra de Torres, entonces, de Enosa, y lo propio lo hizo la presidenta del club, Nayire Jacob, Diego Elías, de la subcomisión de hockey. Muy bien, con directivos de Unión Agraria de Cerrito, con Nayire Jacob, subpresidente, con Diego Elías, de la subcomisión de hockey. Bueno, llegó el día tan esperado de los módulos sanitarios al nuevo predio. Nayire, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que sí, es algo que lo están esperando hace muchísimo. Recién me comentaba, Diego, que desde antes de la pandemia se está esperando. Así que, bueno, ya empezó. Hoy llegó el primero y el sábado llegan los otros dos módulos restantes. Bueno, ¿qué significa para la institución esta, bueno, después de un largo tiempo, pero esta gestión haya traído su fruto y, bueno, que llegó por fin y se haga una realidad de esto? Y la verdad que es algo hermoso y, sobre todo, que le va a dar mucho valor al lugar. La idea siempre estuvo que el predio lo puedan usar la mayoría de los gurises del club y, bueno, teniendo los módulos sanitarios, como que se puede hacer más amplio, pueden venir más gurises. La verdad que es algo espectacular. Se practica, hay práctica, hay actividad, hay competencia durante toda la semana. Todo, sí, sobre todo, que le da mucho valor al predio. Bueno, digamos, la gente tanto para los gurises que están acá como para la gente que viene de afuera van a contar con una comodidad y ahí estuvimos adentro de los módulos. Son hermosos, son muy cómodos, aparte, súper amplios. La verdad que es espectacular. Bien, allá por el año 2019, 2020, una tarde donde, bueno, se prometían estos módulos. Pasó el tiempo, hubo por allí seguramente otras necesidades que atender por parte de las autoridades nacionales, pero, bueno, hoy es una realidad, digo. Sí, Luis, sí, como decías vos, hubo otras prioridades, obviamente, antes de que estos módulos. Pero, bueno, esperando y con paciencia llegaron. La verdad que muy contentos, porque están espectaculares. Baño, ducha, vestuario y con termotanque eléctrico también para... O sea, todo juntito, espectacular. Bueno, eso es el fruto de las gestiones, ¿no? Primero la cancha de hockey, después los sanitarios, bueno, se está completando un sueño que parecía lejano, digo. Sí, no, la verdad, sí, hemos tenido paciencia, insistir también, mucho insistir, no abandonar los proyectos. Sí, se consiguió las nubes de Nersa, que también fue tiempo. Ahora tenemos que ir a buscar unos módulos de Telecom, también, que nos donaron. La cancha, obviamente, y bueno, todos para el predio, ¿no es cierto?, para que haya todos los servicios como corresponde, para que los chicos puedan venir tranquilamente a hacer su deporte, o la familia también, a disfrutar del predio. Claro, claro. Con el acompañamiento de la provincia, el gobierno, con la cancha, la luz, Nación Reynosa, con el municipio también poniéndole muchísimo trabajo. Sí, todos nos han dado una mano impresionante, a través de servicios, Salomón Lamuni, Conexión de Cloaca, bueno, el gobierno de la provincia, Enersa, bueno, Enosa también, o sea, todos han puesto su granito para ver estos logros, digamos, y que seguimos por fin a despegar con el predio. A ver, como decían ahí, no, porque va a ser muy utilizado, hay mucha práctica, pero bueno, el fin de semana hay mucha competencia, mucha gente de afuera que viene con chicos y bueno, es realmente un alivio. Sí, a pesar de que habíamos hecho unos baños, pero cuando llega mucha gente se nos complicaba, pero bueno, sí, siempre va a faltar cosas, ¿no es cierto? Pero de a poco vamos, vamos a ir llenando el predio de chicos y de obras. Hay una linda planificación de ir aquí para el predio. Sí, 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 el proyecto es muy lindo, súper amplio, digamos, y sobre todo como para nuclear todo lo que es fútbol y que se use el predio, que puedan venir y entrenar y practicar todas las categorías acá, es la idea, digamos. Se trabaja para ellos seguramente, ¿no? Para la formación deportiva de los chicos. Siempre, 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 y aparte pensando en que el club es lo que nos une a todos, digamos, en el pueblo, y todo lo que sea para el club es para todos, así que... Felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias. Muy bien, establecemos aquí la última pausa. Cuando regresemos estamos también con la opinión de los concejales en este caso del Frente Creer de Cerrito, que también estuvieron con las gestiones, Barina Grinóvero, que dio su opinión. Belén Distler llega a la oficina móvil de ANSES. No hay más turno. Y el pronóstico del tiempo, ya volvemos. Destacados de la semana. La provincia fortalece la educación técnica en zonas rurales. En San Jaime de la Frontera, el gobernador Gustavo Bordet anunció la licitación para la nueva escuela de formación electromecánica con orientación rural. El gobierno continúa poniendo en valor los edificios históricos. En el marco del programa integral de recuperación de la Casa de Gobierno, se inauguró el Salón de los Escudos, un nuevo espacio accesible. Se pondrán en marcha obras viales para unir el norte entrerriano. Se abrieron los sobres para repavimentar las rutas provinciales número 1 y número 2, que unirán la costa del río Paraná y la del Uruguay. Va a haber cuatro frentes de obra, uno que va por la Ruta 1 de La Paz a San Víctor, el otro de San Víctor a San José de Feliciano, el otro de Feliciano a la Ruta 14, y el otro de la Ruta 14 hasta Santa Ana, con lo cual quedan unidas todo el arco del norte entrerriano. Es una obra muy importante. Gobierno de Entre Ríos. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre Proteger Seguros Generales Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro Seguros Rivadavia Medicar Work A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes Proteger Seguros Generales Moreno y Albornoz Cerrito Teléfono 4-891-309 Proteger Seguros Generales ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger Estamos Seguros Están robando identidades en las redes y en Whatsapp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu Whatsapp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 03-43-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos Bien, y en este último bloque, la palabra de los concejales del Frente de Querer de aquí de Cerrito haciendo referencia precisamente a la instalación de estos módulos que va obviamente a traer mayor comodidad para todos los chicos. Bien, con el bloque Cerrito del Honorable Consejo Deliberante, Miriam, Flavia y Miraglio, Darío. Raúl. Raúl, Raúl Miraglio. Bueno, hoy un día muy particular para la vida institucional del club, algo que se gestó en una tarde aquí en el predio hace ya 2019 aproximadamente y hoy es una realidad de Miriam, módulos sanitarios en el predio. Sí, en realidad para nosotros es una gran felicidad porque en su momento cuando nos llamó Maida, de Maida Cresto, que nos preguntó que qué institución la verdad necesitaba, Raúl se comunicó, fue en pandemia en realidad, fue más o menos en esa fecha. Y bueno, con Raúl y vinieron y la verdad que el lugar ideal era este, pero nosotros más que nada pensamos en esas nenas que venían a entrenar y estaba tan lejos del pueblo, porque aunque parezca mentira, queda alejado. Claro, queda alejado. Hace 3 años. Claro, pero aparte no había un baño, cómo no va a haber un lugar donde ellas puedan, obviamente, cambiarse. Aparte, viste, entrenan todo un rato largo, obviamente necesitan un baño. Así que nos pareció el mejor lugar y consideramos que la comisión del club trabajó muchísimo, la subcomisión, perdón, de hockey, que siempre estuvieron en contacto también con nosotros, llamándonos cada vez que, bueno, se esperaba el expediente o lo que sea y siempre tratamos de actuar, tratamos de saber dónde estaba el expediente para seguirlo, cuando hubo que hacer todas estas bases que eran necesarias para después implantar esto arriba, también es muy importante. Así que la verdad, y verlo, la verdad que me emocioné, me emocioné, porque hasta los banquitos para que se sienta, o sea, uno se esperaba dos bañitos, dos bañitos, pero tiene agua caliente, o sea, tiene el calafón, el termotanque, la verdad que increíble, un agradecimiento pero muy profundo de Nosa, bueno, Enrique Cresto, Maida Cresto, que se puso en contacto con nosotros, Nicolás Matiu, que está ahora como referente de Nosa Litoral, la verdad que excelente. Y bueno, estamos acá con Carlos Torres, que es el gerente general, así que para nosotros un placer. Bien, Flavia, una reflexión de este lindo momento que está pasando el club. Sí, la verdad que es hermoso, de principio, de tener un predio específico para las chicas que practican hockey, porque sabemos que desde aquí han salido jugadoras muy buenas y que hoy están realmente en ligas superiores y eso es realmente para destacar. Y también creo que hoy se ha dado un acto muy grato donde se ha democratizado también lo que es el deporte en Cerrito, me refiero en cuanto a darle las oportunidades a todos los deportes que se practican, porque debe ser de esa manera, las oportunidades deben ser brindadas para todos y para todas quienes desean practicar un deporte y que por supuesto, como todo no, varía según los gustos y las posibilidades también. Son instalaciones además muy adecuadas para lo que es el deporte y también va a haber un módulo específico para discapacitado, que también hoy en día tenemos que pensar en que todos los espacios de nuestra ciudad estén adaptados para todas las personas que habitamos aquí y también para quienes nos visitan, porque bueno, sabemos que se llevan a cabo torneos también con otras localidades. Así que muy feliz, muy contenta y muy agradecida con la comisión del club, porque realmente se han puesto también al hombro esto, han estado siempre al pendiente y bueno, acompañando en cada momento, que creo que eso también hay que ponerlo en valor, el trabajo mancomunado, siempre con diálogo, con respeto y con compromiso y bueno, seguir sosteniéndolo y yendo por ese camino. Y es bueno acompañar las gestiones, ¿no?, desde el bloque en la provincia. Exacto, nosotros como bloque siempre hemos estado acompañando lo que es provincia, lo que es nación y también localmente hemos podido trabajar junto con el otro bloque para el bien de la comunidad, tratando de trabajar todos los proyectos que se presentan y aprobando aquellos que se encuentran en condiciones de ser aprobados. Hoy, por ejemplo, hoy no, sino en esta gestión de este año nos estamos encontrando trabajando el código de faltas, que lo hacemos mancomunadamente y así lo hemos hecho estos tres años anteriores. Así que es el objetivo que tenemos como este último año de gestión que nos queda. Así que siempre trabajando por el bien de la comunidad y siempre, por supuesto, respondiendo a nuestro gobernador y a nuestra vicegobernadora que siempre han estado acompañando. Y creo que provincia hoy en día tiene muchas gestiones que mostrar y que seguir mostrando lo que queda durante el año. Bien, Raúl, bueno, muchos chicos aquí. Bueno, hoy es una realidad, entonces, como esperaban toda la gente del club, yo especialmente la de Joque, que estuvo trabajando muchísimo con los dirigentes del club. Sí, la verdad que muy contento, un día muy lindo, muy especial que se llegue a Cerrito estos logros. Y más hoy en día que el joque ya ha crecido tanto, no solamente a nivel local, provincial, sino también nacional. Y que hoy contemos con esta calidad de vestuario, la verdad que es muy importante para toda nuestra ciudadanía, nuestra comunidad. Aparte, un espacio muy lindo, muy amplio, que tiene toda la gente, digamos, disponibilidad de acceso. Así que la verdad, muy agradecido a Maida por todo esto que se ha podido lograr. Muchas gracias. Muy bien. Para ya ir finalizando, la palabra de Belén Dieter hace referencia a la llegada nuevamente de... Perdón, antes de la palabra de Belén, que hace referencia precisamente a la llegada de ANSES. Tenemos la palabra de la viceintendente que también se refirió a la llegada de este módulo sanitario aquí al predio de Unión Agrarios. Bien, viceintendente de Cerrito, Barina Grinóvero, también acompañando hoy a las autoridades del club Unión Agrarios en la llegada de este módulo sanitario aquí al predio. Sí, por supuesto, una gestión que viene desde hace casi tres años, y sosteniendo y acompañándola, y colaborando, por supuesto, como siempre ha sido desde el municipio con nuestra querida institución deportiva, ¿no? Bueno, ¿qué significa este módulo sanitario aquí para el predio? Bueno, significa... Implica muchas cosas. Implica la realización de torneos de mayor magnitud, implica que la visita de gente, digamos, esté bien atendida, implica mayor seguridad, implica mayor higiene, salud, ¿no?, para el ámbito deportivo, así que implica mayor desarrollo, y eso es importante para nuestra comunidad. Y un trabajo articulado, ¿no?, entre el club, el municipio, los gobiernos provinciales, nacionales, bueno, tiene sus frutos, su logro. Sí, por supuesto, como siempre, o sea, es que el municipio siempre apoya a las instituciones de la comunidad y trabaja articuladamente, tanto con provincia como con nación, así que eso es algo que se viene trabajando desde siempre en las gestiones, y es el criterio y la prioridad, el apoyo a las instituciones y la gestión para las instituciones de la localidad. Por último, párrafo aparte, le saco de contexto, bueno, un balance de lo que fue la convocatoria a sesión ordinaria anoche en el Honorable Consejo. Bueno, la verdad es que un saldo positivo, todas las ordenanzas que, los proyectos de ordenanza que fueron aprobados se hicieron por unanimidad, eso habla de la armonía que reina políticamente en nuestra comunidad, y también hubo planteos que tuvieron acuerdo de ambos bloques para reunirnos con el Departamento Ejecutivo y para analizar y para seguir trabajando. Así que estamos muy contentos con la labor de la sesión de anoche, particularmente, que es la primera del año, y que creo que hará honor en este año electoral a la armonía que debe existir en nuestra comunidad. Bueno, se aprobaron entonces las ordenanzas que se habían presentado, bueno, se autoriza el Ejecutivo el tema de la realización de pavimento, acuerdo con el ente y demás, obras públicas. En realidad, precisamente con respecto a esa, a las dos ordenanzas, de cordón cuneta y pavimento, hubo un planteo del bloque CREER, que en conjunto con el bloque de la Unión Vecinal, definieron trabajar con el Departamento Ejecutivo para llegar a un consenso y que las calles de pavimento se construyan en un tiempo más menor, digamos, más cerca de la aprobación. Así que eso... ¿Por el tema de la inflación o qué? Claro. El tema de la inflación, de hecho, una calle que se está terminando hoy, o en estos días, por estos días, que se está realizando, se aprobó en mayo del año pasado. Ajá. Y el precio que los vecinos tienen que pagar respecto al año pasado es mucho mayor, ¿no? Ha aumentado bastante y de acuerdo al valor de la bolsa de cemento. Así que ese es un planteo que el bloque CREER realizó y que el bloque de la Unión Vecinal estuvo de acuerdo en conversar con el Departamento Ejecutivo de qué manera esto se puede subsanar y que las cuadras de pavimento se hagan en un lapso menor, digamos, desde que son aprobadas, ¿no? Así que el día martes tendremos... Son dos proyectos que pasaron a cuarto intermedio. El día martes tendremos una reunión de trabajo con el Departamento Ejecutivo y ambos bloques y ahí se verá cuál es la propuesta que se consensúa, ¿no? También se acordó seguir trabajando en comisión, otros proyectos, así que estamos muy contentos con la sesión de anoche. Manila, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muy bien, el sábado, 8 y media de la mañana, llegarán los próximos dos módulos que restan al previo. Ahora sí, Belén hace referencia a la llegada nuevamente a la oficina móvil de ANSES. Bien, Belén, bien ANSES nuevamente, ya en este caso con la visita correspondiente al mes de mayo, con fecha confirmada rápidamente, ¿no? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, sí, nuevamente ANSES en Cerrito. Va a estar en el Salón Cultural el próximo miércoles 3 de mayo, de 8 a 12, como siempre. Va a estar atendiendo 40 turnos y, bueno, atendiendo las consultas que realizan habitualmente los vecinos de Cerrito. Bueno, ¿ya han comenzado a entregar los turnos? Sí, esta mañana comenzamos a entregar los turnos. Avisaron ayer de tarde que iban a estar llegando a nuestra localidad y, bueno, rápidamente hoy, ni bien las chicas del área de comunicaciones estuvieron publicando, ya se fueron completando de a poquito los turnos. Igual todavía hay algunos, así que los que necesiten hacer algún trámite o alguna consulta, todavía quedan algunos. Siempre está la disponibilidad de turnos en la medida que rápidamente se agotan, ¿no? Sí, por lo general se agotan muy rápido los turnos, pero bueno, todavía es temprano, así que, bueno, la gente puede pasar y consultar o preguntar por el turno, sino también lo que podemos hacer es dejarlo en lista de espera por si alguien se da de baja o anotarlos para el mes que viene también. Bien, eso te iba a decir, quien está en lista de espera automáticamente ingresaría en el mes que viene. Exactamente. Sí, sí, porque hay mucha gente, bueno, que hemos estado, que ha estado viniendo y me dice, bueno, si no lo ocupo el turno te aviso, entonces puede entrar otra persona y hacer sus trámites para no viajar a Paraná, ya que tenemos la suerte de que ANSES viene acá a Cerrito. Reiteramos entonces, ¿ya está confirmada la visita ANSES? Sí, exactamente, confirmada la visita ANSES para el miércoles 3 de mayo, se va a hacer como siempre en el Salón Cultural de 8 a 12, y son solamente 40 turnos que van a estar atendiendo para trámites y consultas, lo que sí recordar que los turnos se sacan presenciales acá en la municipalidad, no por teléfono. Sí pueden hacer consultas, pero no el turno por teléfono. Responsabilidad a la hora de ocupar el turno y puntualidad a la hora de ir al próximo jueves, el próximo miércoles, perdón. Exactamente, sí, le pedimos que sean responsables con el turno y que sean puntuales y pueden estar unos minutitos antes mejor, porque los chicos vienen, están atendiendo de a dos y por ahí van bastante rápido, pero ellos tienen que cumplir hasta las 12, así que, bueno, también le pedimos esta responsabilidad y compromiso para que ellos puedan cumplir con su trabajo. Gracias, Belén. Gracias a vos, Sergio. Vamos ahora al comportamiento de Río Paraná en esta jornada y en el final. En Iguazú midió 16 metros 90, en Corrientes 4,55, Goya 4,14, sube en esquina 3,39, en La Paz 4,10, en Andarias 3,57, Paraná 3,02, en Santa Fe 3,27, en Rosario 3,04, bajo un poquito. El próximo jueves. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.